Nuevamente tenemos algo que ya se nos hace costumbre en los días de lluvia y el lugar, sobre todo que es el ingreso hacia lo que es a Monteleña desde la autopista, bueno, un vehículo, un Volkswagen Bora, en primera instancia se hablaba que eran tres pasajeros, pero bueno, solamente era uno solo, el ocupante que fue trasladado al hospital con algún traumatismo en la cara y algunos golpes más por los vuelcos que tuvo el vehículo, se encontraba en su posición de las cuatro ruedas hacia arriba, bueno, un golpe importante, un accidente y un despiste con algunas consecuencias que podrían haber sido mucho más graves de las que fueron, en definitiva. El lugar, la zona que todos siempre decimos que es sobre la curva, el ingreso a lo que es el puente y las condiciones climáticas ayudaron obviamente que a la alta velocidad se produzcan estos despistes.